Los hechos más importantes del acontecer diario, usted los conoce al instante. Presentamos Madero Noticias, un contacto con la realidad para quedar bien informados. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Estos son los titulares para la presente edición. Para médico pinchada con jeringa utilizada en paciente con VIH, aún vive con incertidumbre sin saber si contrajo el VIH. Agrupación Renacer Animal denuncia quema de perros y gatos en el sector La Chimba de Antofagasta. Río Loa aumentó considerablemente su tamaño por fuertes lluvias al interior de la región. Precipitaciones podrían prolongarse hasta el fin de semana. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la presente revisión informativa de Madero Noticias a través de nuestro canal web Madero TV, la señal www.maderonoticias.cl. Comenzamos con informaciones que adelantábamos en nuestros titulares. 30 días más tendrá que esperar la paramédico que fue pinchada, recordemos hace algunos días atrás, en el hospital regional con un jeringazo. Recordemos, esta jeringa estaba infectada con VIH que había sido utilizada para atender a una paciente. La nota, los detalles en el presente informe preparado por el periodista Rodrigo Bravo. Más de un mes ha pasado desde el insólito jeringazo del VIH a una paramédico del hospital regional de Antofagasta y las autoridades tanto del recinto como judiciales aún no inician el sumario que determinará la gravedad del accidente laboral. La enfermera que realizó la acción continúa trabajando con normalidad, mientras que la paramédico está con licencia y con la incertidumbre de saber si tiene o no el virus VIH. Un fiscal que es nombrado tiene derecho o puede exhibir algunas causas para decir yo no puedo ser fiscal en este caso porque están sumareando a mi señora, por ejemplo. Y entonces habría que rechazarlo como fiscal. Bueno, y el fiscal hizo una presentación de que él no podía ser fiscal porque tenía otros casos que estaban pendientes y que todavía no había resuelto y no tenía tiempo para resolverlo. Entonces hubo que, todo eso se demora, llega acá y hubo que designar otra persona. Situación que la familia Nievas no acepta, de ahí entonces la decisión de traspasar el caso al abogado Emilio González, quien será responsable de realizar las acciones judiciales pertinentes. Lo primero que hay que determinar en casos de esta naturaleza, sobre todo en materia de responsabilidad médica, es si efectivamente ocurrió algún daño y si ese daño es indemnizable o no. A primera luz, ¿verdad?, podríamos nosotros concluir que aquí existe un daño, pero para poder iniciar alguna acción legal, ya sea desde el punto de vista civil, o sea, reparación civil a través de una indemnización de perjuicio o una querida criminal en contra de la persona que resulta involucrada por la vía de un cuasi delito de lesiones, necesitamos recopilar primero los antecedentes, o sea, nosotros estamos en esa etapa primero. Actualmente la paramédico afectada está llevando un tratamiento en la Asociación Chilena de Seguridad. Complecó la licencia médica pertinente, pero siempre a la espera de conocer si contrajo el SIDA a través del ya conocido geningazo. Ahora, estaremos atentos a lo que acontezca con este desenlace por parte de la autoridad en el hospital. Ya se dijo que va a haber una, ya se está realizando una inspección al respecto, un sumario. Cambiamos de ámbito informativo, les contamos que gatos y perros fueron encontrados calcinados en el sector norte de Antofagasta, precisamente en el sector de La Chimba. Todo esto fue demostrado a través de una muestra fotográfica realizada por los denunciantes. La nota es de los periodistas Felipe Muñoz y Natalia Mascaró. Un horroroso hecho quedó al descubierto ayer cuando un grupo perteneciente a la agrupación animalista Renacer Animal encontraran en el vertedero de La Chimba una gran cantidad de animales que habrían sido torturados, asesinados y en algunos casos quemados. Esto no sería un hecho aislado ya que según vecinos, semana a semana las personas acuden al lugar a tirar a sus mascotas, ocasión que es aprovechada por inescrupulosos que a sangre fría han torturado impunemente a los animales. Pena porque la queríamos harto, porque ella no salía a la calle nunca, nunca salía a la calle. Y cuando andaba en la calle se atravesaba, pero ese día del año no yo salí. Ahí a lo mejor alguien dejó la puerta abierta, se la arrancó. Pero constantemente botan los perros muertos, los traen, los dejan ahí, a veces amarran los perros sobre la línea a los niños, maldadosos, porque aquí hay muchos niños que les gusta hacer maldad, los amarran en la línea de las patitas de las manos y los dejan atravesados para que el tren pase y los mate. Muchas veces nosotros hemos ido y hemos sacado a los perritos. Ante el poco criterio de las personas que tiran a sus animales a las calles, existen aún personas que se reúnen para ayudar con un problema que se ha escapado de las manos de las autoridades. Bueno, nosotros somos una agrupación para empezar sin fines de lucro, así que nos financiamos con alcancías, con donaciones y compramos alimento, llevamos los perritos a veterinarios, los esterilizamos, castramos y la mayoría de los días generalmente vamos a llevar perritos a veterinarios de urgencias y alimentación, que es lo que más hacemos, rescatar cachorros que aparecen de la nada, uno va todos los días y aparecen camadas nuevas. Durante nuestra visita también encontramos en el lugar a carabineros, quienes hicieron un llamado a la comunidad a denunciar los casos de maltrato animal, ya que de esta forma estaremos contribuyendo a evitar el dolor a cientos de animales que son asesinados indiscriminadamente y también a castigar a sus responsables. Impactantes sin duda las imágenes que nos trajo el periodista Felipe Muñoz en la nota de Natalia Mascarón. Cambiamos de plano informativo, les contamos que fuertes precipitaciones continúan afectando al interior de nuestra segunda región, ahora el paso Hama y Sisco fueron cerrados, mientras el personal de Vialidad y Lonemi trabajan intensamente en el lugar. La nota es de la periodista Vilma Gelbes. Un inusual fenómeno climático se pudo apreciar en el día de ayer en la ciudad de Antofagasta, donde cayeron precipitaciones durante algunas horas de la mañana. Esto debido al ya conocido invierno altiplánico, que comenzó hace algunos días al interior de la región. Sin embargo, el mal tiempo al interior ha causado el cierre de las rutas ubicadas en la región, a causa de rocas y socavones en el pavimento, producto de la fuerte lluvia y la acumulación de nieve. Sí, efectivamente, este temporal ha sido bastante fuerte, se han activado todas las alarmas y en la actualidad el paso Hama se encuentra solamente abierto para vehículos 4x4 y el paso de Sisco está completamente cerrado para cualquier tipo de vehículo. Se espera que el invierno altiplánico tendrá una intensidad semejante a la del año anterior, que causó aislamiento de personas y problemas con el abastecimiento de agua potable. Sobre esto, Aguas Antofagasta se prepara con un despliegue de mejoras que permitan no dejar sin agua a los habitantes del interior. Bueno, en este momento hemos tenido tres días de lluvias bastante importantes en las captaciones. Esto nos ha provocado más de un inconveniente con embancamiento y arrastre material en nuestras captaciones. Nosotros hemos hecho todo el despliegue que es necesario para controlar esta situación y hasta este momento tenemos una ventana de mejora del tiempo. Para nuestra ciudad no se esperan precipitaciones como las de ayer, sin embargo, ONEMI seguirá monitoreando esta situación climática, que estaría fuertemente influenciada por la presencia del fenómeno de la niña, que así podría potenciar las tradicionales precipitaciones del invierno altiplánico. Y con esta información proveniente desde el interior de nuestra segunda región, hacemos el corte del alto publicitario para ir a la revisión de nuestros avisadores. Pausa breve y continuamos a través de Madero Noticias, revisando la actualidad regional. Continúe junto a nosotros. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad, todo un equipo de prensa trabajando para usted. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad, todo un equipo de prensa trabajando para usted. Continuamos con más informaciones. De regreso les contamos que Carabineros presenta plan de seguridad para familias que en esta época estival viajan y dejan sus moradas sin habitantes. Ponga mucha atención a las recomendaciones de la autoridad. La nota es de la periodista Carolina Cáceres. Casa Segura se denomina la campaña impulsada por carabineros que se enmarquen los servicios del verano seguro y que busca proteger los hogares de quienes salen de vacaciones. La campaña impulsada en Antofagasta por la segunda y tercera comisaría busca entregar a los vecinos diversas recomendaciones para asegurar sus viviendas si están planificando salir de viaje. En este sentido, el capitán Patricio Valenzuela de la tercera comisaría señaló que entre las medidas de autocuidado que deben adoptar las familias es dejar encargado el domicilio a una persona de confianza que concurra hasta el inmueble con el fin que no se vea que el domicilio se encuentra sin moradores. Algunas recomendaciones que son básicas como comunicarle a los vecinos de las casas aledañas, suspender el servicio de periódicos si es que lo tuviesen, como así mismo que el frontis de su hogar no demuestre un aspecto de abandonamiento, el set es corto si es que también tuviesen y de esta forma también permanentemente que haya personas en este domicilio que se detecte que hay movimiento. Asimismo, Valenzuela recomendó no señalar en las redes sociales sus planes de viajes, así como también revisar que puertas y ventanas se encuentren bien cerradas. Otras medidas son, por ejemplo, cerrar la llave del gas y solicitar que la entrega de suscripciones sea totalmente suspendida. Nunca están de más estas importantes recomendaciones por parte de la autoridad y otra importante recomendación también es tener buena comunicación con el entorno, con los vecinos del sector. Cambiamos de plano informativo para contarles que 50 viviendas del programa Fondo Solidario entregó el Servio a familias pertenecientes de un comité, el comité Todos por un Hogar. Más del 80% de los inmuebles pertenecen a mujeres que son jefas de hogar. En un acto cargado de emociones se llevó a cabo hoy, al mediodía, la entrega de 50 viviendas a los integrantes del comité Todos por un Hogar, quienes después de 11 años cumplieron al fin el sueño de la casa propia. Una larga espera fue la que vivieron las familias del comité Todos por un Hogar, el mismo que se formó en el año 2006 y que es integrado en un 86% por beneficiarias que son mujeres jefas de hogar y en un 14% que corresponde a hombres jefes de hogar. Personas que hoy se vieron beneficiadas por las viviendas del programa MIMBU Fondo Solidario recibiendo hermosas y cómodas casas ubicadas en el sector Villa México. 11 años esperando para nuestra casa, 11 años, pero por quién está nuestra casa, ya está logrado. No, las casas son preciosas, las casas son preciosas, tenemos nuestros metros cuadrados grandes, lindas, todos bien construidos, un buen proyecto de nuestro ícono, ícono, el eje ícono, buen proyecto de don José Lauri. La principal tónica de este acto fue la felicidad desbordante de niños y adultos quienes contentos participaron en el acto de inauguración, donde recibieron oficialmente sus nuevos hogares. Feliz, o sea, llevo muchos años esperando, soy igual mamá soltera, entonces tener una casa para mi hijo, no, es bien, muy bien, tantos años esperando que por fin se cumpla, no, genial. Feliz, emocionada, emocionada, feliz, emocionadísima y agradecida de todos, especialmente del presidente. Muy feliz, contenta, porque es algo que he soñado toda la vida. Cabe señalar que los beneficiarios se mostraron agradecidos con las autoridades y prometieron seguir trabajando en conjunto a ellos para cumplir los proyectos en los que seguirán trabajando juntos como comité. Cambiamos de plano informativo para contarles la noticia sin duda que ha marcado la tónica informativa durante esta semana. El caso Cecilia Julio Bolaos, todos los días hay novedades con respecto al caso. Hoy se determinó la cantidad de minutos en que Rojas Poole se habría demorado en llegar al lugar donde finalmente fue encontrado el cuerpo de Cecilia Julio Bolaos. Los detalles en el presente informe que ha preparado el periodista Rodrigo Bolaos. Sin lugar a dudas, el cuarto día del juicio en contra de Daniel Rojas Poole fue el más importante de lo que va al proceso judicial contra el único inculpado por el homicidio de la estudiante de enfermería Cecilia Julio Bolaos. Y es que esta mañana un perito de Carabineros entregó información sobre dos cartas escritas por Rojas Poole, una de ellas para el alcalde de Mejillones Marcelino Carvajal, primo del recluso, quien solicitaba ayuda por haber enterrado en la ruta B400 a la joven asesinada. Bueno, lo que revela es que lejos de estar arrepentido de lo que hizo, lo que trató de hacer durante el curso de la investigación fue entorpecer la marcha de esta. Porque luego de haber prestado una versión alternativa por parte de la defensa, trató por medios, digamos, anónimos de dirigir la investigación hacia otro punto y distraer los recursos que en ese minuto se estaban asignando a los hechos como habían acontecido realmente. Información que enclarece aún más toda evidencia en contra de Daniel Rojas Poole, pruebas que lentamente le da la conformidad a la familia Julio Bolaos, que desde un principio ha luchado por hacer justicia. Para mí es contundente, creo que esto Rojas Poole vaya preparando su equipaje y que va a estar mucho tiempo guardado. Yo siempre dije que no quería, no esperaba una revancha ni una venganza, esperaba justicia y se está haciendo justicia y eso es lo que a nosotros nos satisface y nos deja contentos. Evidencias que confirman la participación del ex cuidador de Audiocar, un caso que poco a poco comienza a tomar forma, además de esclarecer los hechos aberrantes de este fatal crimen. En los próximos informativos, por supuesto, continuaremos indagando en esta interesante información todo lo que ha acontecido en tribunales con el caso Cecilia Julio Bolaos. Por nuestra parte ya nos comenzamos a despedir. Gracias por informarse junto a nosotros. No olvide escribirnos a nuestro correo de denuncias, denunciasantofagasta.com.cl y visitar nuestros sitios de redes sociales, Facebook y Twitter, porque ahí aparecen todas nuestras informaciones en extenso. En Facebook, Radio Madero, la página, y en Twitter a través de arroba Radio Madero FM. En nombre de todo el departamento de prensa de Madero Comunicaciones, una vez más las gracias por informarse junto a nosotros y revisar la actualidad de la región. Gracias. Hemos presentado Madero Noticias, los principales acontecimientos, usted ya los conoce. Un contacto con la realidad. En cualquier momento, nuestro equipo de prensa volverá a informarle. Fue una presentación de Almagro. Calidad por dentro y por fuera. Calidad por dentro y por fuera. Calidad por dentro y por fuera. Fue una presentación de Almagro.